El otro tema que va ligado también al medio ambiente, es lo que ha señalado Manuel y se ratifica en los convenios con, me parece, son 14 gobiernos locales. Pero esta es una política que tenemos que hacer, que todos los gobiernos locales se comprometan. Agradecemos el apoyo y la cooperación internacional de YICA, del BID, y obviamente nosotros como gobierno nacional también nos mojamos, también ponemos nuestra plata, así es la cosa. Como dicen, el que quiere es el este, que le cueste. Entonces, nosotros también estamos poniendo nuestro dinero, como también lo van a hacer los gobiernos locales, los gobiernos regionales, porque hoy día tenemos un problema. El crecimiento del Perú, el crecimiento económico del Perú, está visibilizando temas que antes parecían inexistentes o irrelevantes. Entonces, uno de esos temas es, ¿qué hacemos con toda la degradación que estamos originando en nuestro medio ambiente, con la producción de basura y permitiendo que mucha de esa basura se degrade de manera natural y por lo tanto dañamos el medio ambiente? Porque ¿cuánto tiempo demoramos en que se degrade una pila o un plástico, si lo botamos al agua o lo dejamos en el suelo? Y es más, la población peruana va creciendo. Cuando era niño, iba con mi padre, con mi familia, íbamos al sur y cuando estábamos cerca a Pachacamac, veíamos unos basurales donde había niños jugando y había estos gallinazos pululando por ahí. Y yo me preguntaba, ¿este es el paisaje natural? ¿Eso es lo que debo ver todos los días? Y eso es un problema que ha venido creciendo. En Iquitos tenemos el basural cerca al aeropuerto. La rinconada en Puno, una población minera a 5.300 metros de altura, lo primero que nos recibe cuando entramos a la rinconada es el basural. Tenemos que cambiar esta situación y eso significa crear, desarrollar una estrategia. Una estrategia que nos permita justamente tratar estos residuos sólidos a través de plantas de tratamiento. Hoy día en el Perú, Manuel, me parece que solamente el 30% de nuestro territorio nacional tiene de alguna manera alguna planificación en el tratamiento y en la segmentación de los residuos sólidos, etc. Pero no podemos continuar así. Por eso al 2016 la meta que nos hemos planteado como gobierno es coberturar todo el territorio nacional a través de una estrategia de tratamiento de residuos sólidos porque no es correcto que la basura la estemos botando a los mares, a los ríos. No es correcto que nos acostumbremos a convivir con esa situación que atenta contra nuestra salud y que no nos permite situarnos como una ciudad moderna. Las ciudades están creciendo. Hoy día hay ciudades como Arequipa, como Piura, como Cusco, como La Libertad, que están creciendo exponencialmente, que están desarrollando, se están expandiendo, pero no pueden seguir expandiéndose si no hay un tratamiento adecuado de los residuos sólidos de la basura en general. Por eso, este es un esfuerzo importante, este es un esfuerzo que hace el gobierno nacional a través del Ministerio del Ambiente y con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para iniciar una lucha frontal contra este problema que hoy día nos involucra a todos. En Puno tenemos el problema de la descontaminación del lago Titicaca. Tenemos que trabajar juntos, señor alcalde, en el tema de la descontaminación de nuestro querido lago Titicaca, su planta de tratamiento de residuos sólidos, igual que en Cusco, igual que en Apurima, que en Huancabelica, en las zonas de la Amazonía, en las zonas de la Amazonía sobre el agua. Pero también todo lo echamos al agua. Y más abajo estamos pescando, ¿no? Y estamos con nuestro ceviche, nuestro... Comemos rico ahí, ¿no? Y así es, en Tumbes, señora alcaldesa, tenemos que trabajar juntos, vamos a trabajar juntos en el tema de lo que es el drenaje y en lo que es el mercado de Tumbes también, para hacerlo mejor, más habitable, más acogedor para nuestra población. Cuente con nosotros. Y así vamos a trabajar con cada uno de ustedes. Porque nosotros creemos firmemente que sus proyectos son nuestros proyectos. Como lo dijo el alcalde que me antecedió, si a nosotros, si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien. Y si a nosotros nos va bien, nos va bien a todo el Perú. Por lo tanto, como digo, solos podemos caminar rápido, pero juntos vamos a caminar mejor y más lejos. Muchas gracias. Palabras del presidente de la República que invocaba a realizar un trabajo conjunto con los gobiernos locales en beneficio de la salud de la población. La ley de creación... En este momento, el presidente de la República rúbrica, la promulgación de la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, se nace, que se convierte en la ventanilla única, es decir, la simplificación del proceso de evaluación de impacto ambiental para lograr inversiones sostenibles que promuevan el desarrollo económico, social y ambiental. El presidente hará entrega al señor presidente de la República de un chaleco y un morral hechos a base de material testicle reciclable. Este chaleco está hecho con 18 botellas de plástico de 2 litros y medio. 18 botellas de plástico, ¿no? 18 botellas de plástico de 2 litros y medio. Con 18 botellas también un chaleco. Y un morral en el cual han sido utilizadas 12 botellas de plástico, también de 2 litros y medio. Bien, entonces el presidente de la República... Todo lo que se puede hacer... Muestra... El bolso que se elaboró con botellas. En realidad es increíble, ¿no? ¿Quién iba a pensar que estas cosas se pueden hacer hace 10 años, 15 años? ¿Quién iba a pensar que con los residuos sólidos podemos reutilizarlos a través del reciclaje? Es un tema que en Lima ya es una actividad cotidiana que vemos a las 6 de la tarde, 7 de la noche, vemos hombrecitos con mochila escarbando la basura. Ellos nos están enseñando. Y ya muchos alcaldes se han puesto las pilas y ponen sus depósitos de basura orgánica, no orgánica, etcétera. Y ahora falta que todos los vecinos, que todas las personas, cumplamos esa norma para ayudar a lo que es una actividad del reciclaje. Y lo digo con mucho cariño esto porque ya en los colegios también se está enseñando. Yo he visto ya mis hijas que hacen sus cuadernitos con reciclaje de papel, de cartones, y creo que eso es un paso adelante hacia la modernidad, hacia entender de que no podemos dañar más nuestro planeta. Si los países desarrollados ya han hecho su tarea, y más todavía, en lo que es la contaminación y el calentamiento global, nosotros no podemos seguir ese ejemplo y más bien tenemos que cuidar con cariño, con amor a nuestra mamá Pacha. Muchas gracias. Bien, como lo señalamos, el Presidente de la República recibió un chaleco y un bolso elaborado de botellas de plástico y también invocación para cuidar el medio ambiente. Bien, con esta información nosotros retornamos a Estudios Adelante.